... Sergio Fuentes la encontró finalmente... ¿Cómo te va? A Cristina... Con Cris, querida dos segundos. Cris, ¿cómo te va? Hola, bien. Cris, bueno, ya debes saber, ¿no? El rumor que hay, como que estaba saliendo con... Joaquín Furriel. No, no estoy de novia con nadie. Ah, bueno, eso está bueno. Vamos a hacer la verdad. Ni en pareja, ni nada. ¿Nada? Nada. ¿Salió en un portal? No sé si te pudiste meter en hace instantes. No veo nada. ¿No viste nada? Estoy trabajando muy ocupada. ¿Cómo te cayó la noticia? Que te involucraran con Joaquín Furriel. No vi nada. No estoy saliendo con nadie, ni estoy de novia, ni nada. ¿Te parece pintón, Joaquín? Como mujer, te pregunto. No, no voy a hablar de nada. No voy a hablar de nada. Les mando un beso grande a los que ven en fama. Bueno. ¿Les mentimos entonces? No estoy saliendo con nadie, ni estoy de novia con nadie. Se rió, ¿eh? Menos con Joaquín Furriel. Con nadie. Gracias, Cristina. Chao. Se rió, además. Bueno. Hay datos. En el mundo, para. En el mundo de los famosos esto es... Estamos bárbaros. Nos estamos conociendo. Esta es la típica que termina, ¿no? Te dice, ¿cómo carajos se enteraron? Así, por dentro. No, pero aparte no desmintió. No, no desmintió. No se reía.